Carines que dieron las ganas en Colombia Más allá de los Andes volvieron a sonar A los rumanos, a los rumanos Los obolavos, los italianos, los italianos Y los portuguesos Fueron vencidos por los campeones Por los campeones del mundo entero Que lindo, decí de esto, que lindo cantar Esto es una belleza, poder cantarlo, poder decirlo Poderlo haber escrito cuando Uruguay salió campeón y cantarlo ¿Vos sabés lo que es esa, la emoción de esa murga, de esa gente? Que linda canción, Uruguayos campeones de América y del mundo Que hoy parten hacia la Copa América, ¿verdad? Hoy viaja la selección uruguaya Vamos que vamos, vamos que vamos Y traiga la copa, eh Quiero mandar un saludo grande a alguien muy especial en mi vida Ay, qué lindo, muy bien, Montes Pero muy especial Gracias, Montes No, no sos vos, Pablo No sos vos, Paco No sos vos, señor Ustedes son muy especiales Pero quiero mandar un saludo a una amiga mía De ochenta y pico de años Chichita 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 Vecina Acacho ¿Eh? Acacho No, Chichita vecina mía Ah, vecina Cuando yo era chico toda la vida compartimos juntos Yo iba a la calle Siempre estaba en la casa de ella Hasta ella me daba de comer, pobre Imaginate que trabajo duro Las páginas eran así Que hacía Chichita Y me cuidaba, Chichita Ay, qué malo Siempre me cuidó Chichita Te mando un beso grande ¿Eh? Y todos te mandamos un beso grande Y gracias por estar Porque Chichita Religiosamente Cuando empezamos nosotros Se pone la tele Después otras cosas no hace nada Chichita Pero que nos mira, que nos mira Y cuando te ve a vos Dice Ay, pensar que lo críe Pensar que era chiquito así Sí Sabés que No, pero en nuestra época Creo que era uno de los clásicos Eso, Montelongo Yo me acuerdo también Que había una abuela en el barrio Sí Que íbamos con un grupito de amigos Y nos preparaba un tecito Una merienda Una galletita Ellas siempre como que Estaban ahí, ¿no? Al pie del cañón Le hacíamos los mandados De repente Y después cuando venía Te esperaba con alguien Siempre Yo tenía una vecina Que me daba agua Lo que para mí era agua Con burbujitas En mi casa no había Y yo iba y le pedía Me das agua con burbujitas Qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo Un momento, qué lindo Recordar eso Y la vecindad esa tan linda Divino Que había y que hay Porque debe haber Pero éramos vecinos De apartamento así De la misma Ah, mirá Entonces, claro, era Bueno, un beso grande Para Chichita Y bueno, nos vamos hoy A la Copa América Tabárez dijo, mirá Tabárez y un doble objetivo Pelear la copa Y encontrar un mejor funcionamiento Bien Bien Bien, pero el funcionamiento Estaba lindo Yo los últimos Para qué, maestro Déjelo así que Vuelve, vuelve Esa cosa sé con quién es la final Es más pedido Ay, sabemos Vamos arriba Los astros No van a decir Pero tiralo mañana Porque yo el viernes no te vengo Ah, nuestra culpa lo hiciste Ay, no, decilo, por favor Ay, pero la final Sé la final Ah, no, igual para la final No, yo sé la final De la Copa del Mundo ¿Cómo es? América Es la Copa América La sé La tengo ¿Me bajó? ¿Por qué no lo puedo decir? No, todavía no, todavía no Expectativa Expectativa ¿Vos sabés que yo a esta altura creo mucho más en Lucía? Escuchando Acá Wissan, Keman, todo eso No, no, no Ahora escucho Es por acá Me invitaron del Polideportivo para el domingo No, pero no, no, yo soy acá Yo soy acá Bien No como otras No como otras Ay, ya vino el golpe bajo Este Para, ¿y usted qué dice? ¿Tiene más quioco que para? No Claro Por favor ¿Por qué se va temprano mañana? ¿Mañana? Sí No, no me voy temprano Bueno, el gobierno sierra fase con el Gach Y conversa hoy con los científicos sobre la nueva etapa Muy bien Que es el teléfono rojo ese famoso Sí Este Orsi, como decíamos hoy, como tenemos la consigna Por ejemplo, Orsi propuso realizar un aplauso y un bocinazo de reconocimiento al Gach Hoy a las 20 horas Yo lo que opinó Bianchi de la propuesta de Orsi Dijo que era una hipocresía ¿Ah, sí? Ah, Bianchi está emocionante en las redes, ¿no? Dijo, perdo 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 Dijo que ella le advirtió a Luis, al presidente, de que iba a tener problemas Porque el 90% de los científicos fueron a la UDELAR y eran adoctrinados por la izquierda Perdón, yo no voy a andar aplaudiendo a ese 90% que son del Frente Amplio Yo no puedo creer, vos, no puedo creer que diga ese, que no aplauda porque son de... Yo no entiendo nada Bueno, en fin No entienden nada El Ministerio de Salud Pública multó con 30 unidades reajustables a Daniel Sturga 40 mil pesos Aleluya, le pone... Que Dios se lo paga, a ver Eso Ay, no Era así, ¿no? Estuve toda la noche pensando que Dios se lo paga, que Dios se lo paga Ay, no, perdón, Montes Yo no dormía hasta las 4 ayer, Cuca Ay, no Ay, Cuca está Perdón 30 unidades reajustables por incumplir la cuarentena obligatoria Son como 40 palos, ¿eh? ¿Y sabés lo que le dijo Sturga cuando recibió la multa? ¿Qué? Que Dios se lo pague ¡Vos sabés que no la veíamos venir, ¿no? Es que nadie se imaginó ese chiste en este mundo Nadie Yo solo No, mentira No dijo que Dios se lo pague Dijo que lo va a pagar Y que no va a pelar Ni hacer descargo Ni nada Y es más Va a ser que la iglesia agregue un pecado más ¿En serio? Sí, porque viste que los pecados son No robarás No matarás Y ahora va a poner No seas tan boludo salir en cuarentena Va a ser otro Claro ¿Sabés cómo son los diamantes? Los mandamientos los conocen, ¿no? Sí No desearás la mujer del prójimo Ajá Ni al prójimo Porque hay gente que desea al prójimo la mujer Claro ¿Qué pasó que me señalás? ¿Pasó algo? No sé Ah, Marianita está con una crema ahí Un merengue Un merengue Un merengue Bueno Bueno, la pestaña más larga del mundo ¿Cómo la pestaña más larga? ¿Cómo es esto? Para batir el récord, viene la china Yu Yikansia Ay, gente rara Ah, qué difícil vos Yu Yikansia se llama Rompió, no le podés poner, yo qué sé La china de Suárez ¿Eh? No le podés poner Eh, rompió su propio récord mundial guine Cuando su pestaña más larga midió la friolera de ¿Qué? 20 centímetros coma 3 ¡No! ¡No! O me hizo acordar algo, pero sigo de largo No Cianchi también ostentaba el récord desde junio de 2016 Cuando su pestaña más larga era de 12 Después le creció y llegó a 20 ¿Cómo no se deja crecer las pestañas? ¿Cómo? ¿Cómo haces para que te crezcan las pestañas? Ah, le pones abono, le compos Compos Le pones unas lombrices ahí Haciendo caquita y se va ¡Ah! ¿Dónde te quedan a usar eso ahora? En mi casa hay un coso ahí Y te echan todo para ahí Es horrible un olor No jorobes, vamos 20 centímetros Para después plantar unos tomates Da el puesto y compras los tomates Que hay gente que trabaja para eso Dejate de... ¡Ay no! Porque tiene pesticida Es lo que compras, viste A mí lo que más me gusta de la fruta es el pesticida Yo soy pesticida No te lo como Es ocológico No te lo como Bueno, el que se enojó fue Sanguinetti ¿Por qué? Bueno, no sé por qué tanto revuelo ¿Eh? Yo tengo modestamente Tengo las cejas más fogondosas del mundo Y el heroine nunca me entrevistó ¡Ama arriba, Julio! ¡Sí señor! Bueno, se viene Julio Se viene, se viene Adentro de un... Bueno, familia colombiana Bajó a... Vyacó a ver la Copa América Y allí se enteró que era sin público ¡Ay, qué horrible, pobre! ¡Opa, Colombia! ¡Qué gente distraída, eh! Bueno, que pasé Y sí Era una señora y los dos hijos Al que organizó el viaje Le pasa lo que le... Le pasa lo que le pasa a varias elecciones ¿Qué? Y le faltan varios jugadores ¡Para no, 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 no! Julia Calderón Y sus dos hijitos Sus dos hijos La razón que se confundieron Es porque en Colombia Que iba a ser la anfitriona De la Copa América Iba a contar con público Con protocolo Pero iba a haber público Eso se confundieron Claro, claro Pensaron Un poco distraída la gente, ¿no? Yo también soy distraído Para los viajes Está la gente de Ciplatina Que me perdonen Pero soy muy distraído Para los viajes Por eso tiene que ir A una buena agencia, Montes Por eso tengo que ir A una buena agencia Para no hacer lo que hice La otra vez ¿Qué es? Me fui a Estados Unidos A ver las torres gemelas Y no estaban Ay, no, no Cosa que le digo ¿Pero y qué pasó? ¿Las corrieron? No Nada, me estafaron Me estafaron ¿Pero no se enteró Que se vean? No No sabía yo Me fui a la India Y le digo a un indio Le digo Vamos a carnear esa vaquita Hacemos una agencia No 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 sabía lo que se me armó Claro Este, bueno Me fui a la Hace cuatro años Fui a Inglaterra Sí A Inglaterra Para ver tocar por primera vez En vivo a los Beatles Se habían separado No No Me separaron los Beatles No Me fui a Bolivia ¿Y? ¿A qué? Me llevé la tabla de ser Podés ver que me fui a Bolivia Sí Fui a la base Artigas A la base Artigas En la Antártida Sí Me llevé de ropa Me llevé un short Chancleta y una musculosa No Fui a Punta del Este Con 300 dólares Y se le he distraído Me tuve que venir A los 10 minutos Me tuve que venir Fui a Ecuador A Ecuador ¿Y qué pasó en Ecuador? Me llevé un kilo de banana acá No No Fui a Escocia Con dos botellas McPay En el bolso No Fui, es verdad Era whisky importado ya Bueno Dejó su trabajo Como corredora de bolsa Ajá Corría bolsa Se ve Y ahora Corre cajón No Dejó su trabajo Como corredora de bolsa Y ahora gana miles de dólares Gracias a un truco Con sus senos ¿Cómo? Un truco Un truco con sus senos No, no, no Termina mal esto Chiqui, no La joven Yvonne Barr ¿Qué pronunciación vos? ¿Qué? Yvonne Barr Ajá Descubrió que luego De someterse a una cirugía estética Para modificar el tamaño De sus senos Estas podían bailar ¿Cómo le puedo? Está bien ¿Qué le pusieron? No entiendo La mujer comparte videos Y aseguró que hace una fortuna con ellos Una fortuna con ellos Tienen 3 millones, 4 millones de seguidores Y hace como 40 lucas por mes Tienen 3 millones de seguidores Todo Moviéndole Es impresionante Así Tienen 3 millones de seguidores Yo no estoy moviendo los hombros Pero ella mueve Tienen 3 millones de seguidores Que bailen todos los ritmos Que baile Por favor No me pongan las quietas No, ponen los cascabeles Las quietas Y también Yo siempre lo hice eso Hice fortunas Pero haciendo bailar Haciendo bailar los glúteos ¿Quieren ver? Ah, los glúteos No, no, no Hasta la próxima Ah, Dios Chiedereme